Hola familia, bienvenidos al capítulo número 11 de nuestro programa con la boca abierta. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy os traigo un proyecto apasionado completamente. Me encanta, me chifla porque me recuerda muchísimo a una cocina que me encanta. Si me estás viendo en YouTube te dejo por aquí el enlace y a ver si adivinas de quién es. Mira, es un proyecto total white, completamente blanco, con encimera blanca y es una cocina que empieza con 7 torres, gira con el fregadero, gira con unos muebles de servicio, vuelve a girar con una península en la que hemos colocado la placa, en la que te voy a explicar cómo se hace en el techo para colgar una campana de isla y además te voy a ir diciendo paso a paso cómo hacer todas esas torres y dar un gran servicio a la cocina. También vamos a ver el calinta platos, vamos a ver la persiana, vamos a ver los interiores de las gavetas en color madera y con el fondo en color negro. También veremos todos los espacios, los espacios que quedan y hay que dejar para que la cocina sea cómoda, tanto en el puesto de cocción como en la zona de aguas del fregadero. Así que será un proyecto de los que a mí me apasiona enseñaros y yo no aguanto más. Si quieres me acompañas, nos vamos para el domicilio y continuamos este vídeo metidos en faena. Bueno, pues ya estamos aquí en la cocina, en la instalación y aquí tenéis la pared de torres de la que hablaba en la tienda, pero esta la vamos a explicar más adelante. Y como podemos ver a primera vista, es un auténtico proyecto total guay. De los que a mí me gustan, los que me seguís en el canal desde hace tiempo, sabéis que me encantan las cocinas blancas. ¿Por dónde voy a empezar a desmenuzar este proyecto? Pues vamos a empezar por aquí, por la zona de aguas y quiero deciros un detalle de las lavadoras. Aquí tenemos nuestra lavadora de integración, que en este caso la puerta abre hacia mi derecha. Podría abrir también hacia la izquierda. Las máquinas permiten poder abrir la puerta en cualquier dirección, pero ¡ojo! Porque el ojo de buey, la puerta de la propia lavadora, solo abre hacia la izquierda. Así que a la hora de diseñar la cocina es muy importante saber dónde se sitúa para que nos coincida. Si se puede, el ojo de buey de la lavadora con la propia apertura. A continuación, tenemos un módulo bajo fregadero. 120 centímetros de espacio para este fregadero. Toda una parte superior para todos los productos de limpieza que utilizamos día a día. En la parte inferior, cuatro cubos de reciclaje, con un espacio también muy amplio para poder colocar cualquier otro producto de limpieza. Y en la parte de arriba, un gran fregadero. ¿Cuánto mide este fregadero? Es un fregadero de 70 centímetros de ancho. Y cuando los fregaderos son tan anchos, es casi obligado colocar un grifo extraíble. Porque te va a permitir llegar hasta cualquier esquina de tu fregadero. A continuación, tenemos nuestro lavavajillas de integración. Le colocamos una puerta por delante y así conseguimos que se integre dentro de la cocina. Todos estos módulos se abren con la gola en color blanco. Toda esta pared completa de torres, siete torres, las que vamos a ver, está cerrada el techo. Lo hemos visto en más vídeos. Es el mejor sistema para olvidarte de limpiar ahí arriba. Y quiero empezar por el más pequeño, que es este pequeño mueble sobre encimera. Aquí en construcción había una columna. Para salvarla, ¿qué hicimos? Pues este mueble tiene un fondo un poco más pequeño. Así pasa por detrás la columna y no molesta. Y a continuación, colocamos nuestra persiana. Que ya sabéis, se puede lacar en cualquier color. Podría haber sido también en color blanco. Pero por darle juego con los electrodomésticos, fue metal. ¿Cómo abren nuestras persianas? Las persianas nunca llevan carrete en la parte superior. Toda la persiana corre hacia atrás y corre hacia adelante. Por eso jamás te van a quedar marcas en el frente de la persiana. Por dentro, todas las paredes en metal. Y en su interior, una barra con iluminación y dos tomas de corriente. Maravilloso para tener aquí tu pequeño electrodoméstico. Como antes veíamos que estaba aquí la lavadora. Al lado, era muy buena idea colocar una tolva de ropa sucia. Puedes dejar aquí tu ropa sucia y te queda muy fácil cuando quieras poner la lavadora. La torre de horno y microondas. En la parte superior, como siempre, un mueble con dos baldas regulable en altura. A continuación, el microondas. Y debajo, para que cuadrara la medida, hemos colocado un calientaplatos. Que también lo hemos visto en muchos vídeos. Funciona emitiendo aire caliente y calentándose la base. Te permitirá tener siempre tus alimentos a la temperatura exacta. Debajo, un mueble con tres cajones interiores. Y aquí estamos viendo la combinación del cajón negro con todo el interior en gris y la cocina blanca. Un espectáculo dar ese contraste de color en el interior. Y además, mejora mucho la accesibilidad dentro de los muebles. El horno ocurre exactamente lo mismo. Debajo tenemos un mueble con tres gavetas. Es la mejor forma para tener bien organizada toda la despensa de tu cocina. Y a continuación, estas dos grandes puertas. ¿Sabéis lo que guardan aquí detrás? Yo creo que es el mejor sistema a la hora de tener tu frío y tu congelado. Un side by side. 60 centímetros a cada lado completos. Para frigorífico y congelador. Con sus siete cajones en el congelador lo tendrás todo resuelto. Ya sabéis que para acceder a este hueco se puede hacer de dos maneras. Que sea la puerta completa y tener que abrir el frigorífico para acceder. O llevar un corte más en la puerta por fuera. ¿Cuál elegir? Eso depende de vosotros en vuestra cocina. Y en medio teníamos una columna en construcción. Así que debíamos de echar muy bien las cuentas para cuadrar estos dos muebles. Que son dos escoberos. Pero antes de abrirlos y enseñarosos, os quiero explicar los golas verticales. El gola vertical solo te deja abrir la puerta por el lado que está el tirador. Por eso estas dos puertas abren así. Dos escoberos interiores con los serrajes. Para poder tener colocado bien todos tus productos de limpieza será perfecto para tener todo muy ordenado en tu cocina. La zona de cocción en esta cocina se compone por dos gavetas de 70 centímetros. Parte superior con todos sus cuberteros. Que en este caso es en color nogal, en acabado nogal y grafeno en el fondo. Un punto diferente para tu cocina. Los cajones que tenemos en la parte intermedia también vienen en color negro. Lo hemos dicho en muchos vídeos. Son muy útiles a la hora de colocar todos tus fuentes y tus platos. Y las gavetas de la parte inferior son perfectas para ollas y cazuelas. ¿Por qué? Porque tienen una altura mayor. Y ahora os quiero comentar un poquitín las medidas que tenemos en esta península. Esto es una placa de inducción de box de 80 centímetros. Hemos dejado 30 centímetros hasta el borde. Pensamos que es suficiente para liberar la mayoría de las salpicaduras. Lo mismo ocurre con este paso. Aquí tenemos un metro diez. Y también pensamos que es suficiente porque con una puerta abierta uno puede transitar igualmente por la cocina. En la parte de arriba estáis viendo una campana de frecán, toda en chapa blanca. Combina perfectamente en este proyecto. Y como podéis ver, la estructura cuelga del techo y continúa por los laterales. Sabéis que este tipo de campanas tienen unos motores en la parte superior que necesitan entre 20 y 30 centímetros de media para que quede el espacio ahí arriba en el techo. Por eso tienen esta forma. Toda esta barra nos estamos encontrando con dos metros diez de barra. Suficiente, tenemos dos taburetes, pero sería suficiente para cuatro taburetes. Y aquí abajo, aquí abajo que vemos esta línea, hemos aprovechado la esquina que da en el otro lado, desde aquí con un mueble de pulsador, todavía tenemos un espacio extra en nuestra cocina. En un proyecto como este, con tanto espacio en las torres, no es necesario complementar demasiado los muebles altos. Por eso se instalaron dos muebles abatibles de un metro cincuenta cada uno. Fíjate qué espacio más completo, justo donde más lo necesitas. Y estos muebles, para que las baldas no queden muy largas y se arquen, se componen interiormente por dos muebles. Así conseguimos tener una estructura en el centro y que las baldas no lleguen a arquearse, no lleguen a doblarse. Algo imprescindible en tu cocina es la iluminación. En nuestro mueble viene en la parte de adelante, por eso baña también toda la encimera. Y si te has fijado en este proyecto, no hay ni un solo azulejo en toda la cocina. Y aquí, en esta parte de trabajo, que podía ser susceptible de salpicaduras, se ha colocado una pieza en el mismo material de la encimera. La encimera de este proyecto Blanco Zeus, y te voy a dar un dato, es el color más vendido en la historia de Silestone. Entre la parte del fregadero y la parte de cocción, tenemos un metro cuarenta de espacio para poder moverse dos personas. Y una vez más, que las puertas de los electrodomésticos cuando abran, no molesten si se está cocinando. Con menos espacio también podría valer, pero en este caso es un metro cuarenta. En la zona central se ha colocado una gran gaveta de un metro veinte, pero aquí, para no tener más cortes en la cocina, el cajón se hizo como cajón interior. Por eso, cuando cierras, no se aprecia absolutamente nada. Y justo aquí, en este punto de trabajo, que es lo que también vas a necesitar seguro, unas tomas de corriente. Aquí está el modelo Twist, que giras y descubres dos tomas de corriente. Está este modelo, pero tenemos muchos más. Y algo que me preguntáis en todos los comentarios. Oye, Dani, ¿pero qué pasa con la esquina? Eso digo yo, ¿qué pasa con la esquina? Hay dos maneras de entenderlo. Tú puedes elegir tener una gran gaveta con un acceso fácil, o si quieres, podríamos haber cortado aquí, haber dejado esta gaveta más pequeña y haber hecho un mueble rincón hacia la esquina. ¿Cuál de las dos opciones elegir? Eso es cosa de vosotros. En la que tú te sientas más cómodo. En este caso, se eligió gran gaveta, lavavajillas y dejamos la esquina sin utilizar. Hemos visto en este proyecto cómo colocar siete torres en tu cocina, diseñar los golas para que nos coincidan las aperturas. ¿Y cuál es la clave? Sin duda, los cajones interiores, para tenerlo todo bien organizado. También hemos visto cómo intentar hacer coincidir la propia puerta de la lavadora, el ojo de buey, con la puerta que colocamos delante para que te queden en la misma dirección. Nuestra persiana, que cae entera hacia atrás. Olvídate de las que enrollan, se acaban marcando con el tiempo. También hemos visto si aprovechamos o no aprovechamos la esquina. Y aquí te digo que si me estás viendo en YouTube, te dejo aquí arriba una encuesta para que me digas, si esta fuera tu cocina, esquina sí, esquina no. Espero tu opinión. También hemos visto el espacio que hay que dejar en las campanas de techo para que entren los motores. Y qué cómodo puede ser una barra de 2,10 metros en tu cocina. Yo ahora me voy para la tienda, voy a buscar uno de los comentarios más curiosos, que por cierto os tengo que decir enhorabuena porque cada vez vuestras preguntas son mejores y me encanta resolver todos estos misterios en el mundo de la cocina. Así que ni te muevas porque yo corriendo, corriendo me voy para la tienda y nos enfrentamos a un nuevo comentario. ¡Ni te muevas! Bueno, por mí me hubiera quedado a vivir en esa casa. Ahora llega el momento final siempre en nuestros programas donde tengo la oportunidad de responder a vuestros comentarios. Y hoy he destacado un comentario muy especial porque a la persona que nos comenta le quiero dar desde aquí las gracias porque siempre, siempre, siempre es muy activa en todos nuestros vídeos. Y estoy hablando de AquelaB.n. Muchas gracias por comentar siempre en nuestros vídeos. Y nos pregunta, ¿una consulta en un despensero de 30 centímetros balas o cajones, balas o cajones? Doy por hecho que hablamos de 30 centímetros de ancho, ¿verdad? Si es de 30 centímetros de ancho, como yo creo, mi opinión es que debería de haber cajones obligatoriamente. Y te cuento por qué. Ahora imagínate, vamos a coger este costado, que es la profundidad normal de una cocina, y vamos a pensar que solo mide 30 centímetros de ancho. ¿Qué ocurre cuando yo quiero rescatar un artículo, un producto, un bote de la parte de atrás? Yo no llego, es imposible. Todas las cosas que tengo colocadas delante me impiden llegar a la de atrás. Por lo tanto, será muy incómodo. Debería de sacar las primeras líneas para poder acceder a la parte de atrás. Eso contando con qué recuerdo que tengo exactamente guardado de atrás, porque quizá ya no me acuerdo. Ahora imagínate qué ocurriría si yo tengo un cajón, un cajón interior. Yo abro el despensero, saco mi cajón interior y puedo decidir cómo organizarlo, qué colocar y rescatar cualquier artículo de la parte de atrás. Así que no lo dudes en cualquier mueble y sobre todo si es un despensero, si es un mueble alto, si es un mueble grande, si puedes, si tienes la oportunidad, mi consejo es que coloques cajones interiores. Te ayudará a tener mucho mejor organizada toda tu despensa y mucho mejor el acceso a todos los productos. Bueno, os quiero decir, aquí solo podéis ver los vídeos, pero si queréis ver fotos en alta calidad en nuestra página web www.cocinas.com tenéis un montón de álbumes de los propios vídeos fotografiados en alta calidad. También somos muy activos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y si quieres saber mucho más acerca de mí, solo tienes que entrar en nuestras historias de Instagram. Me ha encantado presentarte este proyecto. Estoy deseando grabar el nuevo vídeo y verte al otro lado de la pantalla. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. ¡Adiós! Muy buenos comentarios. Tengo retaíla para responder. No sé si no habrá que hacer un directo o un programa especial. Lo mismo que los cajones inferiores, interiores iba a decir, inferiores. La zona de cocción en esta concina, en esta concina, sigo, ¿eh? Y aquí, entre un... No, no, no me gustó. Se instalaron dos plegables, dos abatibles, miércoles. Para que tu península sea cómoda, un metro diez... ¡Adiós, qué susto! ¡Adiós! ¡Adiós!